Desde el primer momento, lo que hicimos desde el Ayuntamiento, a través del equipo de gobierno y con todos nuestros profesionales, fue ofrecer al capitán, en aquel momento, la primera reunión que tuvimos, al capitán de la Guardia Civil y al responsable también de la quinta zona, al coronel de la quinta zona, la máxima colaboración por parte del Ayuntamiento de Cartagena para poder ayudar en esta situación de emergencia, tanto al realojo de las familias que tienen que dejar su casa de manera urgente y necesitan una vivienda para seguir con su familia en adelante, puesto que ese desalojo era inminente en este mismo mes de agosto, y por otro lado, también nos volcamos en conseguir que algunas instalaciones municipales, algunas dependencias municipales, reunieran las condiciones para poder albergar algunos de los servicios que presta la Guardia Civil desde Cartagena. Hubo un ofrecimiento que hicimos desde el primer momento y que ha dado sus frutos y que hoy culminamos precisamente ese traslado y a partir de ahora se prestará el servicio desde el Parque de Seguridad, fue el ofrecer las instalaciones, las dependencias municipales del Parque de Seguridad para la agrupación de tráfico. Será cerca de medio centenar de agentes de la Guardia Civil, de la agrupación de tráfico, los que prestarán el servicio durante varios años, mientras que duren las obras allí en la Casa Cuartel, desde Cartagena, desde las instalaciones municipales, el Parque de Seguridad con la máxima calidad, como han hecho hasta ahora, para toda la comarca. Nosotros, la verdad es que tanto el Concejal de Seguridad Ciudadana como el resto de compañeros del equipo de gobierno, e insisto, los profesionales de la policía local, de bomberos, de protección civil, que prestan habitualmente y desempeñan su trabajo, que prestan servicio y desempeñan su trabajo desde aquí, nos hemos volcado para que se pudiera hacer realidad en el menor tiempo posible. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Corporación Municipal el apoyo que nos han prestado en todo momento desde cuando se empezó a desalojar las dependencias oficiales del acortelamiento de la Guardia Civil de aquí de Cartagena. Y la verdad es que en poco tiempo se han rehabilitado y se han puesto al día las dependencias que estamos viendo ahora, donde tiene que haber todo el destacamento de tráfico de la Guardia Civil de aquí de Cartagena, que son unos 50 componentes aproximadamente, y con una distribución de todos los efectivos, a nivel administrativo, a nivel operativo y demás. Hemos estado observando las dependencias que tienen y se han habilitado unos garajes, unos vestuarios, y por supuesto las dependencias operativas para los equipos de atestados, equipos de motoristas, y por supuesto de los distintos mandos a nivel de suboficial y oficial. Es una ubicación que tiene una salida muy buena de cara a las vías de comunicación, a la autovía y demás, y bueno, aunque en un principio todavía no está, digamos, muy señalizada, en cuanto a que el ciudadano no tiene constancia que estamos aquí, yo creo que también por parte del Ayuntamiento y por parte también nuestra y de nuestros propios medios de comunicación daremos publicidad para que sepan que estamos ubicados ya en estas dependencias y que estamos a disposición de todos los ciudadanos de la comarca para todo lo que dispensen de la agrupación de tráfico. Y la verdad es que en poco tiempo se ha logrado un grado alto de operatividad en cuanto a instalaciones y en cuanto a nuestra gente, que ya están funcionando perfectamente y en marcha, como si estuviéramos en una dependencia fija y para mucho tiempo. ¡Gracias!